Oye, Iván, ¿qué te ha parecido tu opinión de la alcaldesa? Yo creo que, bueno, ella es mi competidora ahora, y yo quiero obviamente reemplazarla, porque encuentro que tiene tres problemas de ella. El primer problema es que no concreta nada. Entonces, estamos como en una... que es muy parecido al... yo creo que es una condición que tiene el Frente Amplio, que es como una permanente retórica. O sea, habla de la ciudad, de los cuidados, por ejemplo, pero tú te das cuenta que las calles están sucias, que los consultores están sobrepasados, que la inversión no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay un problema como de incompetencia. Segundo, ella tiene una responsabilidad política gravísima en los incendios, y no la ha asumido, y a nosotros no podemos permitir que quede impune las negligencias que llevaron a que el incendio nos golpeara con tanta fuerza. Creo que eso es grave. Es gravísimo, en realidad. Y hoy día que se ha firmado en el Congreso el informe de la Cámara de Diputados, las responsabilidades del municipio son gravísimas, y nosotros vamos a hacer que se cumplan. Y tercero, porque ha habido problemas de probabilidad muy severos. Muy severos. Lo que te dije, la licitación de la basura a dedo, licitación de Cámara a dedo, licitación de Guardia de Seguridad a dedo, aumento de la planta de contrata en casi 5.000 millones. Lo de la basura es escandaloso. O sea, nosotros no tenemos contrato de basura hoy día, no tenemos contrato de Cámara, pero hay empresas operando sin contrato. Entonces hay un problema de probidad, primero, de negligencia y de incompetencia, que hace que yo quiera, en fondo, y que crea que para Viña del Mar es fundamental reemplazarla. Iván, en distintos programas de Sin Filtro, nosotros hemos tratado con la producción, ¿cierto? De generar un debate, un mano a mano entre Ripamonti y Iván Puduje. Y eso no ha sido posible en Sin Filtro. Pero me soplaron, me soplaron, que Megan, su programa de debate sin indeciso, tampoco quiere que te enfrentes o te cruces con Ripamonti. ¿Tiene que ver esto con algo especial o no? No sé, la razón que vieron siendo indecisos a mí es que no pueden cubrir todas las ciudades y que... Pero, ¿cómo no? O sea, Viña es la ciudad más importante de Chile. ¿No pueden cubrir todas las... No, no, no pueden, entonces... Perdón, repite un poquito. No, no, pueden cubrir todas las ciudades. Repite un poquito. Viña es Viña. Sí, claro. Viña tiene festival. Es la tercera ciudad más folada del país. Y esta es una de las batallas electorales más importantes. Por supuesto que sí. Más de 400.000 personas viven en Viña. 392.000. 392.000. Y lo lógico, y lo lógico es que produje debate con Ripamonti. Sí, eso esperábamos nosotros. ¿Y qué te dicen ellos? No, me dicen que no, que no hay... Primero, a nosotros hemos llegado el rumor de que no se iba a hacer. Entonces yo puse un Twitter de alerta. Y me contactaron en el canal y me dijo, Iván, ojo, que lo estamos viendo para hacerlo. Ok, y dije yo, tuvimos un debate en la Radio Pauta, que por exigencia de la candidata del Frente Amplio, tuvo que ser vía Zoom. Cosa que fue insólito. O sea, un debate por Zoom. Y luego de ese debate, donde claramente ya no lo hizo bien, nos enteramos que Indeciso no va a Viña. Y es más, teníamos un debate ahora en una organización que está en Viña, que se llama Codar. Y ella se bajó del debate. Y yo me bajé después. Entonces tampoco vamos a tener debate ahí. Y espero que vamos a tener un debate en CNN, creo. Pero parece que no quiere debatir la alcaldesa. Ya, pero a ver, una persona mal pensada podría decir, o en tu equipo podrían decir, a ver, ¿por qué no quieren que yo debata con Ripamonti en Mega? Y entonces uno podría decir, ah, quizás, no sé, el Festival de Viña, algo, algún vínculo. Sería gravísimo que el Festival de Viña tenga una relación institucional con el municipio de Viña del Mar y un canal que en este caso tiene la concesión por cuatro años, más una productora. Y yo no querría pensar, y sería un gravísimo error del canal, dañar esa relación institucional mezclándolo personal. Ya tuvimos un conflicto con la conductora Don Metinal, que felicitó a la alcaldesa por su extraordinaria gestión, cuestión que no corresponde, dado que ella es candidata. Lo hizo en un programa de alta sintonía, y nosotros fuimos a hacer un reclamo a la Contraloría General de la República porque consideramos que era una intervención electoral de la alcaldesa usando una plataforma que es institucional. A mí jamás se me ocurriría, por respeto a Viña del Mar y por la importancia del festival, usar el festival en una carrera eleccionaria como se ha hecho ahora, lamentablemente. ¿Qué es lo que más te ha dolido durante toda esta campaña? ¿Algo te corrieron en los incendios? Ah, no, no. ¿Qué es lo que...? Estas cosas que tú decís. Estas cosas, porque tú estás entrando en la arena política. No, cuando tú entras en la arena política... Entonces aquí todo vale. Todo vale. Es como el todo vale. Sí o no, todo vale. Es una jaula oxidada. Además los partidos no están muy contentos conmigo porque como yo junté mi firma y le dijimos que no a su lista de empleo y dijimos que íbamos a estar con seis personas. ¿Cómo eso le dijimos no a su lista de empleo? O sea, a su lista de no empleo. O sea, a su lista de... De peticiones. Claro, como de... Nosotros te apoyamos, pero... De colaboradores, digamos. ¿Te fijas? Sí. Porque cada alcalde entra con 250 personas, se revienta el municipio. Eso históricamente, sí. Cada alcalde entra con 250 personas. El alcalde de Caplan, que fue un gran alcalde, tenía 700 funcionarios. Y ya más de 2.300. Y ya... En el año 2000. ¿Y ha mejorado? Ah, no. ¿Por qué? Porque tú entras por el tema del clientelismo y además, por este caso, por esta generación. La diferencia es que en esta generación todos los amigues que entran, entran con sueldos de varios palos. Porque les gustan mucho las lucas. Antes eran sueldos más bajitos, ¿te fijas? Pero igual la planta se iba aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, yo mi responsabilidad hoy día es trabajar con mis funcionarios de planta de carrera que llevan años acá. Y por cierto que hacer con eso, cumplir todas las metas que tenemos como municipio en el programa. Pero yo te diría que... No me ha doliado. A ver... Pero siempre te sacan esa que el doble sueldo que esto, que aquí, que allá. Sí, me sacan un... Te sacan varias cosas. Sí, me sacan porque fui consejero del MOP, el ciudadano... Tuvo un round ahí en CNN con una periodista que tenía un corazoncito muy marcado por la alcaldesa. Pero eso es parte como de la cuestión. No, ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que yo no te puedo decir dolor y te lo digo francamente. No, porque te tratan de cargar esa como... Tipo violento. Te entalan de ese cassette. No, usted hace bullying en medio violento. ¿Cierto? Como que te tratan de meter esa chapa, ¿no? Mira, yo he abrazado con muchísimo cariño a familias que están pasando mal hoy día en Viñanas del Mar por el incendio que ha sido terrible, doloroso. Y mira, Gonzalo, no hay que confundir que nosotros vamos a ser muy duros con los migueleros que tienen vuelto a nuestros adultos mayores. Muy duros con los narcos. Muy duros con los tipos que se tienen tomada la perea para vender cigarros contrabandeados llegan en autos del año para vender comercio ilegal y revientan a nuestros comerciantes. Vamos a ser duros. Pero con la misma claridad te digo que para ser alcalde tú tienes que ser empático. Si no, no te votan. Entonces todo este mito que se ha construido, ¿te fijas? No tiene que ver con la realidad. Porque nosotros tenemos que hacer un trabajo social. Nosotros tienes que escuchar a los vecinos, contenerlo, acompañarlo. Y eso requiere de una condición de empatía que yo creo que es un don que Dios me dio, no sé, que quiero tener. De sentir el dolor de las personas. Y de sentirlo, y que eso moviliza mucho, ¿te fijas? Para poder hacer las cosas. Y al lado de eso, por eso te digo, cuando yo sé qué me ha dolido, al lado del dolor que tiene mi vecino hoy día. Por la reconstrucción, por el abandono de la ciudad. O sea, yo no me puedo victimizar. Además, tengo 56 años y no corresponde. Hay un tema que queda a nivel nacional, que es el caso de las tomas. Cada día aumentan más las tomas, uno ve más campamentos, se la toman, la dividen, te la riendan, adentro se arman, no sé, tienen de todo adentro. ¿Cómo piensas solucionar esos temas? Mira, nosotros tenemos que, primero, diferenciar las tomas. Nuevamente el estallido, nuevamente el estallido, volvemos. Post-estallido, llegó una nueva toma a Chile, que es la toma con negocio inmobiliario, vinculada con el narco, con mucha inmigración irregular, y esa toma ya se instaló en Chile y la tenemos fuera de control. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, nosotros, primero, acelerar la construcción de viviendas para quitarle mercado a estos delincuentes que venden terrenos robados, primero. Segundo, vamos a exigirle a los propietarios a cambio de multas mediante decreto alcaldicio que cuide su terreno. Pues yo tengo privados, privados y públicos, quienes toman los terrenos no hacen nada, y después dicen, oiga, cómprame el terreno para poder regularizar. No. Si la persona le toma el terreno, él tiene la responsabilidad al ser un sitoriazo de cuidarlo y vamos a exigir esa responsabilidad. Yo no tengo control sobre carabineros, yo no puedo ordenar la fuerza pública, pero sí puedo decirle, y espero que en el próximo gobierno ocurra eso, que todos los terrenos fiscales que están abandonados pasen a nuestro banco de suelo para que los asignemos en propiedad y hagamos proyectos para nuestras familias. Tenemos un déficit de 10.000 familias en viña. 10.000 familias. Iván, yo sé que estás caminando entre 10.000 y 30.000 pasos diarios recorriendo Viña del Mar. Yo sé que esta entrevista tiene un tiempo limitado porque tienes que volver a Viña, así que te quiero agradecer esta entrevista, Iván, por estar junto a nosotros. Desearte el mejor de los éxitos. Y a ustedes los quiero dejar invitados para que disfruten a continuación, muchachos, el resumen de lo mejor de Sin Filtro esta semana. Muchas gracias, Pugge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!